¡Suscríbete al canal! Matehuala, San Luis Pozosí Y en el bailongo estarán los corceles de Linares Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saludan los corceles de Linares Para invitarlos este próximo 23 de diciembre a la fiesta de nuestra amiga Yasmín Zavala Acá por la presa de Guadalupe, acá por San Luis Pozosí Donde va a ser la música de sus amigos los corceles de Linares Por acá nos vemos San Luis Pozosí, 23 de diciembre en los 15 años de día Y nos están todos invitados Soy puro Tamaulipeco Y de Tamaulipo vengo Y de Tamaulipo vengo Soy puro Tamaulipeco Yo lo vengo a ver si puedo Si no, porque puedo vengo Donde quiera te pina voy en cualquier chaparrotiendo No te alborotes porque no vas A los borrotes con las demás Haces cabrona lo que digo yo Vuelo de nosotros, aquí termino No te alborotes porque no vas A los borrotes con las demás Y los juniors, Carlos y José Ya llegó la cal de piedra Y aquí me tienen ahora No crean que soy un cualquiera Ni tampoco soy malora Pero mi amigo ¿Por qué estás tan triste? Pues como no Si me sobra razón Invita a la familia a Zabala Huerta Y bueno, por ahí nos vemos A los 15 años de Yasmín Este 23 de diciembre Empresa de Guadalupe Guadalcanza San Luis Potosí Dios me los bendiga mucho Y arre porque nos alcanzan